Bueno, en estos momentos estamos en comunicación con la congresista Foronda. Congresista, muy buenos días. Bienvenida a Congreso Televisión. Muchísimas gracias, buenos días. Encantada de poder comunicarme con ustedes. Y efectivamente, el día de ayer en el pleno se ha aprobado una ley que corrige hasta tres secretos legislativos que habían sido enviados por la presidencia de la República, en donde se había dejado de lado el tema de la equidad de género. Y nosotros hemos logrado desde el Frente Amplio, a través de la Comisión de las Mujeres que preside la congresista Indira Huilpa, colocar este proyecto para que se reduzcan las penas de aquellos delincuentes, violadores, que en la cárcel están ahora cumpliendo su pena, pero que podían bien acogerse a esos beneficios y que podían quedar finalmente impunes con estos temas de beneficios penitenciarios. Ha sido un tema bastante polémico porque todavía en el Congreso de la República no se termina de entender lo que es el tema de equidad de género, ¿no? Se piensa que no es contrario a la defensa de los derechos de la mujer y como tal genera mucha polémica, una polémica desde nuestro punto de vista innecesaria, porque el país es suscriptor de un conjunto de tratados nacionales, internacionales, en donde se ratifica el tema de género. Por lo tanto, yo creo que es un avance para la justicia peruana y también para el país el haber logrado este proyecto. Además, la finalidad es que los sentenciados cumplan con la totalidad de su convena porque nadie comprendía cómo un violador de niños pudiera recibir estos tipos de beneficios penitenciarios, congresista. Así es. Lo más abyecto que hay en nuestra sociedad pueden ser los violadores tanto de niños como de mujeres y que puedan después acogerse a beneficios penitenciarios, que reduzcan sus penas y que además les deje prácticamente en la impunidad, ¿no? Estos son los temas que hemos debatido el día de ayer en el Congreso y felizmente se logró la aprobación del proyecto de ley y yo creo que es un paso significante, muy importante para la lucha y la defensa de los derechos humanos en el Perú. Así es. Y no es un tema menor, ¿no? Y que espero genere actitudes positivas de la sociedad contra aquellos violadores y delincuentes que ponen en riesgo la integridad de mujeres y niños. Así es. Se trata de proteger los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres. Esto ahora, luego que se ha aprobado, para que el público entienda, ¿no? Se eliminan los beneficios penitenciarios, la liberación condicional o la redención de pena, ¿no? Ya sea por trabajo o estudio. ¿Nada de eso van a gozar estas personas? No. Es prisión de cárcel efectiva. Es decir, cumplimiento de penas sin beneficios. De ningún tipo. Y ahora, ¿falta que el Ejecutivo lo promulgue? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Claro. Una vez que ha sido aprobado en primera y en segunda votación, ha sido, digamos, exoderado de la segunda votación, no ha sido ratificado, eso pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo pueda promulgar ya como leño. Ya para finalizar, congresista, se ha presentado la moción para interpelar al Ministro del Interior. ¿Qué espera escuchar usted, el titular de este sector, teniendo en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana, pues, nos preocupa a todos? Bueno, en primer lugar, yo creo que es poder... que nos pueda llegar a explicar cuál es su estrategia de seguridad ciudadana. Desde el punto de vista personal, y lo planteo así, creo que ha sido una eficiente gestión de parte del Ministro del Interior, se ha reducido en casi un 60%, aunque cuando no se ve eso, digamos, en la opinión pública, pero ha oído un trabajo de inteligencia muy interesante realizado por el Ministerio del Interior. Y yo creo que lo que ha motivado la ira santa de los sublimoristas es el hecho de que en la última marcha que hubo, se hubieran infiltraciones de gente del Mogadés, lo que rechazamos totalmente, ¿no? Pero de ahí a cuestionar al Ministro del Interior, habría que escucharlo. Lo que a nosotros nos preocupa más que este tipo de manifestaciones que rechazamos, es, por ejemplo, cómo se está optimizando la labor de los policías para poder intervenir en zonas de conflicto, ¿no? Me explico, hay conflictos socioambientales en el Perú y la policía, en lugar de guardar un antiguo, lo menos imparcial, está remetiendo contra capesinos, contra líderes, contra dirigentes, y yo no creo que el rol de la policía sea dar servicio a las empresas mineras y a las industrias desactivas, ¿no? Dijo que la policía está para, digamos, nuestra seguridad y la integridad nuestra y no al servicio de un sector que lo que hace es reprimir a un movimiento. Eso es lo que yo discuto abiertamente al Ministro. Bien, muchísimas gracias, congresista. Yo espero que no pueda contestar. Así es, muchísimas gracias a la congresista Marilena Foronda del Frente Amplio por esta comunicación con Congreso Televisión.